Las experiencias que conozco acerca de docentes usando tablets, celulares o notebook dentro de la sala de clases son muy reducidas, son muy pocas realmente. Existe por parte de la mayoría del profesorado un distanciamiento frente al desafío de querer incorporar estas herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Podríamos decir que realmente son muy pocos los profesores que incorporan en algún momento de la clase para obtener aprendizajes el uso de tablets, el uso de celulares o de cualquier dispositivo que se conecte a internet. Lo que generalmente vemos, lamentablemente, son unas cajitas que los docentes ponen al inicio de la clase donde los chicos al ir ingresando tienen que ir dejando sus celulares o sus tablets para que durante toda la clase no los ocupen o no intervengan con ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hay que reconocer también que quienes deberían ser los principales promotores y los principales interesados en que la tecnología a través de estos aparatos sea utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deberían ser los directores, deberían ser los jefes de UTP. Pero, por lo general, los jefes de UTP y los directores son de una edad demasiado avanzada ya, lo cual impide, obviamente, una comprensión adecuada de las ventajas que presentan estos dispositivos. Generalmente, las escuelas tienen normativas desde los directivos, por lo que estas prácticas dentro del aula que te señalaba van en concordancia generalmente con lo que los directivos establecen. Hay también docentes que están explorando aplicaciones que permiten, algunos docentes, que les permite a ellos hacer una clase y que al finalizar, a través de una aplicación, ellos generan un quiz al cual sus estudiantes pueden ingresar conectándose a internet y respondiendo desde sus dispositivos una pequeña evaluación en este quiz que le permite de manera inmediata retroalimentar hasta qué nivel se logró penetrar el aprendizaje que se quería instalar en los estudiantes. En lo personal, yo creo que sí, se deben incorporar estos dispositivos en los procesos del aula, dentro del aula, dentro y fuera del aula. Sin embargo, creo que nuestros estudiantes, dado que ni en el hogar, ni en la sociedad afuera, ni en la escuela le hemos enseñado el autocontrol, creo que es importante desarrollar habilidades que tiendan a que nuestros estudiantes se autorregulen y controlen, obviamente, sus ánimos y sus impulsos para poder utilizar esto en función de concretar aprendizaje. En la medida que conjugamos estas dos cosas, conversar con nuestros alumnos, apoyarlos y ayudarlos en el desarrollo de habilidades que le permitan el uso de estas herramientas, dentro de la sala, yo creo que vamos a estar obteniendo oportunidades de aprendizaje mucho más enriquecidas. No es lo más importante, debo señalarlo desde mi perspectiva, el celular o el tablet. Creo que hay herramientas tan importantes para desarrollar habilidades, para desarrollar conocimientos, como el celular o como la tablet. Existen otras herramientas y mecanismos también, el diálogo mismo, el proceso reflexivo, el juego, las dinámicas, la exploración, la investigación, la experimentación. La tecnología tendría que ser, obviamente, un recurso que permita sintetizar estas cosas, que permita ir y buscar una idea divergente o comprobar posiciones que se dan por sentadas, como seguras, pero que probablemente no las sean. Deben incorporarse, pero no debería girar todo en torno, obviamente, al uso de la tecnología. Hay que buscar, obviamente, el punto en el que debe ser utilizada consensuadamente.